El padre del tío El padre del tío llegó a la isla cuando todavía no había nadie. El árbol está lleno de flores y hojas todo el tiempo, frutos por todos lados. ¿Sí? Sí. Y un día que el tío estaba mal, andaba por el fondo dando vueltas y una luz roja grande que salía del árbol. Entonces el tío se acercó y esa luz empezó a subir hasta quedar flotando arriba del árbol. Y ahí mismo apareció el ángel Gabriel, vestido todo de blanco. Y ahí el ángel le dijo al tío que lo iba a llevar con él. Y empezaron a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!